La ácido graso sintetasa nos sintetiza ácidos grasos máximo de 16 carbonos, como el ácido palmílico, pero se puede alargar adicionándole de a 2 carbonos, ya no mediante enzimas citosólicas, sino enzimas que están en el retículo endoplasmático. Además, los ácidos grasos saturados se pueden convertir en ácidos grasos insaturados. Un ejemplo de aplicación de desaturaciones y elongaciones en la transformación del linoleato o linoleilcoa en ácido araquidónico. Entonces, empecemos con que se sintetiza ácido palmítico. El ácido palmítico se libera, debe ser activado, es decir, debe ser convertido en palmitoylcoa por una acilcoa sintetasa que utiliza ATP. Una vez se activa, entonces, las enzimas del retículo endoplasmático que reciben un nombre general de elongazas, catalizan varias reacciones. Una es la condensación del malonilcoa con el palmitoylcoa para producir un cetoacilcoa de 18 carbonos. Ese cetoacil debe ser reducido por una reductasa utilizando electrones provenientes del NADPH y se nos produce un hidroxiacilcoa. Ese hidroxiacilcoa, por acción de una deshidratasa, se nos convierte en un enoilcoa de 18 carbonos. Y finalmente, otra reductasa nos cataliza la formación de un ácido graso saturado de 18 carbonos, que sería el estearato o estearoicoa. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando cómo un ácido graso saturado se convierte en un ácido graso insaturado. No importa qué carbono en este momento, el nombre genérico de la enzima es una desaturasa. ¿Qué hacen las desaturasa? Entonces, un enlace sencillo se convierte en un enlace doble, es decir, el ácido graso pierde dos electrones en una reacción catalizada por la desaturasa. Requiere oxígeno molecular y esos dos electrones se utilizan para reducir el oxígeno molecular. Para reducir un oxígeno molecular se necesitan cuatro electrones. Entonces, dos son aportados por el enlace sencillo que se convierte en enlace doble y otros dos electrones son aportados por el citocromo B5 reducido, es decir, en la forma de hierro más dos, que al ceder esos dos electrones se convierte en citocromo B5 oxidado. Entonces, se produce, por la reducción del oxígeno, se producen dos moléculas de agua y el ácido graso nos queda insaturado. Entonces, estos citocromos oxidados hay que volverlos a reducir para permitir otras reacciones de desaturación de ácidos grasos. Esa reacción la cataliza una enzima que es una reductasa que debe estar reducida, es decir, tiene electrones, los tiene un FAD que está pegado a la enzima en forma de FADH2. Entonces, esta enzima cede los electrones para volver a reducir el citocromo B5 de hierro más tres a hierro más dos, pero entonces la enzima queda oxidada, es decir, la reductasa queda unida a FADH porque perdió sus electrones. Para volver a reducir la enzima, entonces, hay que darle dos electrones. ¿Quién le da esos electrones? El NADH y al cederle esos dos electrones, el NADH queda convertido en NADH. En esta parte de la diapositiva, entonces, nos están mostrando cómo el linoleil-CoA, que tiene dos dobles enlaces, uno delta 9 y uno delta 12, por acción de una desaturasa D6, entonces, oxígeno molecular, NADH, se produce dos moléculas de agua, se produce una molécula de NADH, entonces, le introduce un doble enlace delta 6, entre los carbonos 6 y 7, entonces, se nos produce un gamma linoleil-CoA. Posteriormente, este gamma linoleil-CoA, que tiene 18 carbonos, se alarga pegándole dos carbonos de una molécula de malonil-CoA, entonces, se nos produce un ácido graso de 20 carbonos, perdón, dihomo gamma linoleil-CoA. ¿Sí? Que ya es un ácido eicosatrienóico, porque tiene, es de 20 carbonos, pero tiene tres dobles enlaces. Y finalmente, para convertirlo en el ácido araquidónico, entonces, una desaturasa le introduce un doble enlace, la delta 5 desaturasa le introduce un doble enlace en el carbono 5, es decir, entre los carbonos 5 y 6, más bien, para producir el ácido araquidónico o el ácido delta 5, 8, 11, 14, eicosatrienóico unido a la coenzima A, que sería el araquidonil-CoA.